Un servicio conmemorativo para Galust Saakyan, expresidente del parlamento armenio, se llevará a cabo en la iglesia bautista Hofjans de Ereván el 23 de diciembre, a partir de las 17. La última ceremonia funeraria se llevará a cabo el 24 de diciembre de 11 y 30 a.m. a 1 p.m. en la misma iglesia, y la ceremonia funeraria se llevará a cabo el mismo día en el cementerio. Espandaryan en Ereván.